Hola amigos, aquí el coleccionista de ACAS, me encuentro aquí con mi amigo Juan Carlos, del kiosco emblemático del Paseo Gurnes a llegar a la Octiva Ramírez en Santiago, y mire lo que tiene en la mano, el número 88 del FITO, así que procedo a comprarlo, siempre fiel a un Juan Carlos, siempre fiel. Muchas gracias. ¿Qué más tiene para vender acá? Autos. Grandes ideas de las matemáticas. El infinito, ¿es un viaje o un destino? Lápices. Coleccion de lápices. ¿Y los autos los guardo? Guardo los autos los soldados. Perfecto. Amigos, nos vemos. Me llevo mi número 88. Con otra versión. Nos vemos.